¿Qué cojones? Hola amiguitos y conejitos Si Con la leche Pesaos tío Las arañas y los conejos me tienen contento tío No estoy hecho para la granja ¡MIERDA! ¡MIERDA! Me he matado Yo pensaba que te habías hecho fingir muerto Pues lo has hecho muy bien eh Demasiado realista ¿No? Vale, mi salvadora se mata también Maravilloso Espectacular, ¿tú para qué levitas? ¿no? ¿Para qué? Pensaba que no estaba ganando Eh... Jejeje Muy buena gentuza Hoy os vamos a enseñar a conseguir... La cabra de montar de los labradores Exacto, es una mierda montura Que ahora mismo os enseño Más fea imposible, ¿no? Tú sácala igualmente ¿Veis? Es esta pedazo de mierda De montura No podía haber creado una montura más horrible Pero qué fea es la hija de puta Es que hasta para caminar, mira Simulador de cabras 2014 Madre mía Y las cosas de estas rogas que llevo a los lados Ni siquiera te sirven para meter algo Hostia puta, tío Es que en serio, esto es un cachondeo O sea, esto quién lo lleva, tío Los payeses, tío Madre mía, tío ¿Y el piercing es extraño en la nariz? Yo creo que por eso tiene los ojos achinados Para que le duele Para poder conseguir esta mierda de cabra Lo que vamos a tener que hacer Es subir reputación con los labradores Que es una reputación de facción Con lo cual esto es Montura, coñazo Montura, coñazo Bien, esta reputación se caracteriza principalmente Porque dispondremos de una granja La cual si llegamos a desbloquear Todas las parcelitas que tiene Conseguiremos plantar ahí Todo lo que queramos ¿Vale? Podemos plantar menas Podemos plantar plantas Podemos plantar hierbas Podemos plantar hasta peretería Motas de armonía Todos los materiales primordiales Que hay en Pandaria Todos los podremos plantar aquí ¿Vale? O sea que la granja viene Estupendamente si queréis ganar pasta ¿Vale? Porque da mucho, mucho dinero Lo único que, claro Vamos a tener que ir subiendo Reputación con los labradores A medida que vayamos subiendo Pues iremos desbloqueando Más y más granja ¿Vale? Así que... Nada Esto Se consigue En... Tenemos que ir a Pandaria En Pandaria nos tenemos que dirigir a Valle de los Cuatro Vientos Y en el Valle de los Cuatro Vientos Nos tenemos que dirigir a El Alcor Aquí encontraremos al señor John John Nera ¿No? ¿Qué se llamaba? Sí Vale Pues encontraremos al señor John Que nos pedirá ayuda ¿Vale? Con su granjita Porque él quiere ser un granjero Porque se lo ha dejado esto su padre Y el tío pues es un tío de ciudad Y todavía no sabe muy bien Cómo hacer las cosas ¿No? Y bueno Veremos cómo Van surgiendo una serie De acontecimientos En el cual se meten bastante Con él por ser un tío de ciudad Y le dicen que nunca será De los labradores ¿No? De la facción esta De los super guays granjeros ¿No? Que es un hombre de ciudad Y que no sirve para el campo Exacto Así que bueno Pues tendremos que ir ayudándole ¿No? Haciéndole ciertos regalos Que por cierto El tío es un negrero de la hostia Porque es un cabrón Nunca le he visto plantar Ni una sola planta De todo el rato que he subido Y labradores con él Y el tío le digo Ah es que soy el mejor ladrador Hijo puta Si te echo yo todo el trabajo Pero bueno Me entiendo Me entiendo Me entiendo solo de pensarlo En fin Que eso Pues una vez le ayudemos Iremos subiendo Poquita a poco reputación Que por cierto No se puede subir todo en un día No es como las demás facciones Que con una chapita Ya subo de golpe No, no, no Aquí es diferente Aquí tenéis que ir haciendo Una cosa cada día Porque se requiere plantar Unas plantas Que necesitan un día Para crecer entero Entonces hasta el día siguiente No podréis seguir La cadena de misiones ¿No? Y bueno Ya lo iréis viendo Así que nada Vamos para allá No solo hay que subir La reputación De los labradores De exaltado Con la estrellita O lo que sea Sino que también Hay que desbloquear El huerto por entero Exacto Así que bueno Para que vean un poco Cómo empieza esto Porque es bastante lío Voy a coger a Mikasa El virgen Para que venga El abuelo precoz El abuelo precoz Porque ya se sabe Que a los virgen Siempre hay que llevarlo En la granja Para que Al menos si con la cabra Pueda hacer algo Pobrecito A mí no me lleve de al huerto No se lo lleva a él Para que se estrene Con la puta cabra Al menos le sacará uso En fin Vamos para allá Pobre cabra Bueno Aquí está Kazajof El virgen Que esto le vendrá De puta madre La granjita A ver si es para bien El hombre Hombre A lo mejor se lleva Una de las labradoras Al huerto y todo Aquí pueden pasar dos cosas O una de dos Se lleva una granjera Y ya deja de ser virgen O se lleva una cabra Que también deja de ser virgen Da igual como sea Pero va a dejar de ser virgen Ya este hombre Tú ves para acá Así que venga Vamos a buscar a John El vago mierda Y ayudarle a A ser su gran imperio Míralo Ahí está Por cierto Hay que decir que hay Como interfase En el huerto Sí hay interfase Según las fases La gente no se ve O sea que Esto tendrás que hacerlo solito Es verdad Voy a estar solito aquí Bueno mira Tienes nicheados por ahí Ay mi nicheados Mira es verdad Está aquí Mírala Qué guapa ella Desde el primer día Te acompañará ella Qué mora que es Jodía En fin Vamos a hablar con el granjero John Y veis Aquí dice De que Tenemos que ayudarle A destruir Ocho rocas firmes O sea hijo puta O sea ¿Cuántas rocas hay? Ocho ¿Y cuántas tengo que romper? Ocho O sea ¿Tú qué rompes tío Granjero de los cojones? En fin No me voy a calentar No me voy a calentar Como los obreros de españoles Mira a mí mientras trabajas Sí sí Es que ni siquiera este me mira Ni siquiera tiene el honor de mirar Mira se pira Cabrón Se pira a descansar Madre mía Que la hora de la siesta Me tiene aquí como un puto negrero Me cago en Dios Bueno después de haber hecho De pica pedré Aquí picando piedra Como un cabrón Volvemos a hablar con él Y completamos misión Y ahora viene la parte Salseo ¿Vale? El salseo ahí que dices Uy He huido a alguien fuera Vamos a ver quiénes son A marrujear Este hombre se lo sabe Dormir y marrujear ¿Veis? Estos son los labradores Que vienen a ver a John Que se ha quedado con la granja de su padre Y están pues Hasta aquí para reírse de él ¿Sabes? El John pues quiere ser un granjero Y quiere pues que Los de otros le acepten Y ellos dicen que no Que ni de coña Que lo que van a hacer Van a Vamos a boicotear a este cabrón Porque es un pringao Y el novato que no sabe nada Exacto Bueno básicamente le han dicho De que jamás le darán Los cinco votos necesarios Que se necesitan Para ser de los labradores Y que se joda vivo Y que ya cuando su granja Se vaya a la quiebra Y se vaya a la mierda Pues ellos se quedarán Con su granja Así que nada Vamos a tener que ayudarle Si nada que quieren especular Con el terreno Y nadie le compra Las verduras Bueno nos ha dado La primera misión Que se llama Aprender a cultivar Uno ¿Vale? El capítulo uno No sé cuántos capítulos hay Creo que son cinco Pero bueno Vamos con el primer capítulo Así que venga Tenemos que hablar Con un tío de semillas Vale Perfecto Vamos para allá Ahí es donde descubres Donde tienes que vender Y comprar Y comprar las semillas ¿No? Para plantar Exacto Este es el tío Que me enseña Las semillitas ¿No? Que tengo que comprar Así que venga Vamos a hablar con él Y cogemos las semillitas Que necesita John ¿Ya tienes semillitas Para plantar? Ya tengo mis semillitas De repollo verde Bueno Ya he llegado Le damos Las semillitas Y él me dice No, no Es que no son para mí Son para ti Vete a plantar Yo me cago en sus muertos Por nada A plantar Hijo de puta Que no hace nada Que no hace nada Tío el cabrón Tío Todo tengo que hacer yo Todo tengo que hacer yo Venga Ya solo falta La última semillita Y plantada Vale Ya están plantadas las dos Venga ¿Qué más quieres? Buenas ¿Qué? ¿No te han gustado Como han quedado plantaditas? No están sanas No, no le han gustado No Ahora me dice Que tengo que utilizar la regadera Para echarle agüita Vale, genial Vamos a buscar la regadera ¿Dónde coño está la puta regadera? Antes estaba debajo de la escalera Ah no Que me ha dado directamente esta vez Ah, perfecto Maravilloso Pues venga A regarlas Después de agregarle las plantitas Ahora vamos a aprender a cultivar tres Ya vamos por la tercera parte Y recogemos los dos repollos Vale Pero claro Tenemos que esperar Así que venga Crece 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 Bien Ya han crecido Vamos a recortarlo Esta parte es menos de rápida Bien Ya hemos cultivado nuestra primera cosita Ala Has recogido tu primera semilla Sí Con mucho sudor y esfuerzo Pues venga Seguimos Eh Muy bien Perfecto Ah Dice que está cogiendo el costillo A esto de la granja Claro Como te estoy haciendo yo todo el trabajo Le creo de mierda Muy fácil mandar con el dedito ¿No? Hazme 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 Dame 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 Hazme Bueno Ahora quiere sobornar a una Así que venga Tengo que coger algo que hay debajo de la casa Para dárselo A ver Mira un lirio Pues nada Eh Que a lo mejor te la ligas y todo No sé Un poco bolleguilla para mi La verdad Vamos a darle el lirio a la vieja Pero esto era para la vieja o para la joven Para la Gina Es para Gina Gina es una Es la mandamás aquí Es la que tiene aquí el poder En los labradores Pero no es tan vieja Te doy aquí tu lirio Mira He subido con Gina 3.300 puntos Y con los labradores Dos mil y pico Eh He subido un huevo Y mira Ya está Han aparecido las primeras diarias de labradores Eh Puta madre Así que venga Vamos a seguir Haciendo la granjita Y cogemos Las más Las demás misiones de los labradores Ah bueno Entonces ya puedes compenetrar Y ir compensando las dos cosas ¿No? Exacto Haciendo el huerto Mientras esperas a que crezcan las plantas Haciendo las diarias Exacto Un poquito de cara a todos ¿Sabes? Bueno Después de haber ya hablado con Gina Y haberle entregado el regalito Y coger las diarias Volvemos ahora con el granjero John Que nos tiene preparado Pues dos Misiones más Una diaria Y una de ampliar la granja ¿Veis que hay ahora mismo Cuatro parcelas? Pues ampliando la granja Conseguiremos tener Este sitio de aquí Este otro de aquí Y esta roca de aquí Toda llena de parcelitas Con la cual podremos plantar Pues ocho Ocho plantas O ocho lo que sea Hay ocho plantas Dieciséis plantas O dieciséis de lo que sea Lo que queramos ¿Vale? Así que venga Vamos a ampliar la primera parte De la granjita Y en diferentes fases Pues iremos ampliando Para tener retorno Exacto Esto es lo que más os va a tardar Pero bueno Vais a tardar varios días Pero ya veréis que Cuando lo tengáis entero Va a ser una gran alegría Así que venga Nietzsche Vamos a hacer las misiones Vale Bueno Vamos a hacer la primera misión En la cual consiste Que tenemos que ayudar A uno de los granjeros Así nos vamos ganando El favor de ellos Así que venga Haciendo amigos Vamos a ayudar a A este hombre Muy bien Pues ya después de ayudarle A este hombre Pues nada Ya nos dirá que Nos acompaña al rancho Canto Sol Donde está John Me cago en Dios Porque me está atacando esta araña ¿Qué da coño? Esta araña Se ha llevado un amiguito Dios Ya pero ¿Dónde sabe esta araña? Por Dios ¿Qué he hecho? Si yo no he hecho nada Maldita sea Haced amigos Puta araña Cojones Cojonera Dios Bueno Que el tío este me ha dicho Que me esperará En la granja de John Pues venga Vamos para allá Cojones Hola amiguitos Y conejitos Si Con la leche Pesados tío Las arañas y los conejos Me tienen contento tío Estoy hecho para la granja Mierda 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 Me he matado Y yo pensaba que te habías hecho fingir muerto Pues la he hecho muy bien Demasiado realista ¿No? Pero Vale Mi salvadora se mata también Maravilloso Espectacular Tú para qué levitas ¿No? ¿Para qué? Porque pensaba que no estaba tan alto Dios mío Bueno Ya hemos hecho todas las misiones diarias Que me habíamos cogido Del alcohol Más la diaria de Ahí la misión del tío este ¿Veis? Ahora tenemos aquí al pavo Que habíamos ayudado Y pues está ayudándonos a Hacer la granjita ¿Vale? Va a tardar pues unos 15 minutillos En quitar todas las malas hierbas ¿Vale? Así tendremos pues estas 4 más Otras 4 más 8 en total Así que venga Vamos a ir completando misiones Mientras el hombre trabaja Bueno Ya quedan 12 segundos Para acabar El tío la granjita ¿Ves? Aún lo vemos ahí trabajando Cuando llegue el tiempo a cero Pues entonces ya habrá acabado Y tendremos otras 4 parcelitas más Así que ves Ya está Ya está Ya desaparecido Y tenemos nuestras 4 parcelitas más Bien Pues nada Vamos a ir picándolas Y a plantar cositas Y las aprovechamos Para mañana Que en teoría Tenemos que ser Seguir estas misiones Bueno A partir de aquí Simplemente es cuestión De hacer las diarias cada día De todos los personajes Que hay en el Alcor Y con John John era John ¿No? Sí John el granjero El John el granjero Hacer todas las misiones Que os pidan ¿Vale? Si os pide de plantar tal cosa Vosotros cogeis Y vais al tío este De aquí Que marca con calavera Le compráis la semillita Y Veis que Primero vende semillitas normales ¿Vale? Luego va vendiéndose Bolsitas Y luego grandes bolsas ¿No? De semillas ¿Vale? Muy especiales Que sirven para tanto Materiales Como plantas Como bueno De todo tipo de profesiones ¿Vale? Y bueno Tenéis que seguir toda esa cadena de misiones ¿Vale? Cada día Irá dándoos misiones nuevas ¿Vale? Para que vayáis ampliando la granja Y cada vez que consiguiáis más reputación Con los personajes del Alcor Pues os irán dando más opciones De desvelar aún más la granja ¿Vale? Entonces Una vez llegáis a ser exaltado Venís a esta tía de aquí Que marco ahora con calavera Que se llama Gina Sarpa Fangosa Hablamos con ella Y entonces Le decimos Me gustaría comprarte algo ¿Vale? Y veis que aquí ya vende Pues las riendas de cabra De montar marrón La de montar negra Y la de montar blanca ¿Vale? Aparte Esta Gina ¿Vale? Vende otras cosillas Que son también muy Muy agradables Y muy divertidas Como por ejemplo La floresta ¿Vale? Que si la llevas en tus bolsas Cuando mueres Te sale una flora del culo ¿Vale? Es súper agradable Luego tenemos El kit de cuchillos De Jing Yi Que os vamos a enseñar ahora mismo Para que funciona Venga Nisha Que sé que lo estás deseando Vente para acá Venga Nisha Que sé que lo estás deseando Disfruta De mi cadáver Yeee ¿Veis? Sube para eso Básicamente Para que alguien venga Con malas intenciones Y psicópata ¿Vale? Rico, rico Sí, rico, rico Y te haga picadillo De Joscari ¿Vale? Podéis hacerlo Con cualquier persona Que esté en vuestro grupo ¿Vale? No sirve con cosas Que estén A otro lado Que no estén en el grupo ¿Vale? ¿Qué? Estás haciendo un ritual Ahí satánico Que Nisha Estoy bendiciendo la comida Ah, estás bendiciendo la comida Muy bien ¿Qué? Estabas muy rico Disfrutando, ¿no? Anda, límpiate la boca Bueno Salud Hablamos otra vez Con Gina ¿Vale? Y veremos aquí Lo que muchos Estabais pidiendo Hace mucho tiempo Que era ¿Dónde se compra Nisha 2? Pues aquí se compra ¿Veis? Espantapájaro Pandaren Así que venga Vamos a sacarlo Para que lo veáis Yeeeh ¿Veis? Aquí está Espantapájaro Ya tenemos a Nisha 1 Nisha 2 Y Nisha 3 ¡Bien! ¡Orgea de Nisha! ¡Orgea de Nishias! ¡Orgea de Nishias! ¡Bien! Cada uno de los personajes De aquí de la granja ¿Vale? Del Alcor Tienen una reputación Propia ¿Vale? Por ejemplo Mira Gina ¿Vale? ¿Ves esta barrita roja? Esta es la reputación de Gina ¿De acuerdo? Que yo la tengo ya al máximo Yo que sé El viejo zarpa collado Pues tiene lo mismo ¿Vale? Cada una tiene Esta barra roja Que es la reputación De cada uno de ellos ¿Vale? Para subir esa reputación Aparte de hacer sus diarias Tenéis otra forma Para subir aún más Su reputación respectiva ¿Vale? Que es encontrar En estas granjas Que encontráis por aquí Unos muntículos de arena Muntículos de arena Que no sé dónde coño están Ah, aquí está Vale Ay, pero yo no puedo cogerlo Claro, porque yo sí He saltado ya Me cago en Dios Bueno, lo coges tú ¿Vale? Vale, espera Que te estoy buscando Ey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me caí antes Que pasaste por encima del huerto Me cago en la leche Antes de que me dices algo Mierda Ya me atacan Unos puto conejos Tío Mierda Estoy llegando Estoy llegando Bueno Este es uno de los muntículos Me cago en Dios Otro puto conejo Coño Ya puta Me tiene de los nervios Vale Coge el muntículo ¿Ves? Ella lo ha cogido Y entonces ahora le ha dado Un gato de jade ¿Vale? Estas cosas Que os van a ir dando Se las tenéis que entregar A los personajes de Alcor ¿Vale? Cada uno Pues le gusta una cosa diferente A algunos le gustan los gatos A otros le gustan las plumas A otros le gustan Una flor ¿Vale? Pero estos muntículos Os van dando diferentes cosillas ¿Vale? Entonces Vosotros diréis ¿Para qué coño Quiero entregarle estas cosas Y subir reputación con ellos? Pues muy fácil Porque cuando subáis Esa reputación con ellos Os van a ir dando Diferentes cositas Para vuestra granja Por ejemplo Mi granja ¿Vale? Tiene pollos Tiene cerdos Tiene un jack Aquí peludo Tiene un perrito Bueno este perrito Lo conseguí por un Que estaba ahí abandonado Pobrecito ¿Vale? Más cerdos Un borracho aquí Que no sé ¿Qué coño hace aquí Un borracho? No vale que los pario Un árbol con naranjos Ovejitas Eh... Creo que también Tengo un gato por ahí Que está Solía estar por aquí Durmiendo Hijo puta Ha desaparecido Un puto gato Mierdoso Me ha abandonado Tío Se es donde Ah no está aquí ¡Ey! El venido Que moro luna ¿Vale? Luego al fondo Tenéis ahí A la señorita Finn ¿Vale? Que también nos la dan Y aparte Vuestra casita Que la arreglarán bastante ¿Vale? Le pondrán una cama Eh... Pues cosas para comer Una cocina ¿Vale? Paellas Bueno le ponen de todo ¿Vale? Para que esté bonita Y... Que cuca Sí, sí No, está preciosa Y eso pasa Cuando consigáis Los diferentes Amigos ¿Vale? Cuando seáis los mejores amigos De los diferentes personajes Del alcohol ¿Vale? También os pondrán un correo ¿Vale? Aquí fuera Para que podáis enviar mensajes A la peña ¿Vale? O sea que... La verdad es que Me está bastante bien O sea que yo Subiría la reputación con ellos Porque... Mola Mola ver tu granjita Ahí y todo... Todo nica La mejoran y la complementan Sí Y... Bueno esto es todo por hoy gente Espero que os haya gustado Ya sabéis lo de siempre Y nos vemos en otro tutorial más Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.